¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Espero que bien. Hoy 15 de marzo de 2024. Hoy tenía un conversatorio en el Trébol, Santa Fe, y mañana una actuación grande ahí. Y bueno, se suspendió por la lluvia. Cosas que pasan, ¿no? Dijo el vasco Víctor Abel Jiménez. Pero estamos trabajando acá, leyendo mucho y disfrutando este día nublado, que tiene su encanto también, acá en San Andrés de Giles. Revista número 5, Folclore con Proyecto Nacional, septiembre-octubre del año 99, con los tucutucos en la tapa. Y este sueño utópico, idílico, de Don Roberto Macei, ese amigo de Merlo, Buenos Aires. Y hay algo muy lindo acá, carta de un maestro rural, de Mario Alessandrini, de Capitán Bermúdez, Santa Fe, fallecido hace un año y pico, más o menos. Dejó una obra muy interesante, Mario. Lo conocí siendo pichones los dos allá en Cosquín, en el balneario, tocando la guitarra, cantando él con su proyecto, yo con el mío. Fuimos compañeros también de sueños, ¿no? Esto está, vamos, me mueve la mesa. Esta carta de un maestro rural, de Mario Alessandrini. A ver qué les parece. Anoche escuché en la radio que el paro está confirmado, que mañana no habrá clases, y que si no hay soluciones, se extenderá la medida por tiempo indeterminado. Son muy justos los reclamos, no nos alcanza el salario, pero aunque el sueldo es muy poco, no puedo plegarme al paro. Soy un maestro rural en un rincón olvidado, donde la vida es distinta y hay que cuerpearla a pechazos, porque a más de las tareas que se vuelcan en los bancos, soy portero, soy doctor, soy padre y peón de patio. Y hay un puñado de niños que me empujan desde adentro para que siga luchando. Son poquitos, pero alcanzan para no aflojarle al tranco, si hasta me sobran los dedos de la mano para contarlos. Ellos vienen, ellos vienen desde lejos caminando o de a caballo, sin importarles el frío de las escarchas de invierno, de las escarchas de invierno sin pensar en el calor de los soles del verano. Son retoños de familias que en el campo se criaron, hijos de padres tamberos, puesteros de alguna estancia o simplemente paisanos. Son los que labran la tierra, son los que siembran el trigo para que nunca en la mesa nos falte el pan cotidiano. Por eso sentí que anoche iba volviendo en el tiempo como arrancando los años y me encontré, y me encontré en un instante en esa escuela normal donde un sueño de docencia se me había querenciado, donde sentí que la patria me estaba necesitando para llevar el saber hacia algún sitio lejano y entre números y letras. Vi cómo pasan los años. Es por eso, compañeros, por ese sueño lejano que mañana la bandera ha de flamear todo el día en nuestro mástil de palo y enseñaré a mis alumnos sobre un pizarrón gastado que la patria se hace grande educando a los de arriba y no olvidando al de abajo. Si el futuro está en los niños, al futuro hay que ayudarlo, no me aparto de la lucha y ojalá que consigamos un sueldo que nos alcance pa' llegar a fin de mes como cualquier ciudadano. Mañana por la mañana habrá clase en nuestra escuela por un puñado de niños, por un puñado de niños. No puedo plegarme al paro. Carta de un maestro rural de Mario Alexandrini, Capitán Bermúdez, Santa Fe. Una letra que tiene mucha vigencia, ¿no? Mario es luchador también de nuestra cultura. ¿Qué les pareció? Escríbanme en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.